Presentamos TVMás Informa El programa de titulación contempló las palabras del director del licidio Mario Flores, también del alcalde González, quienes con brevios mensajes le dedicaron a los alumnos un mejor futuro laboral. También hubo presentaciones artísticas. Seguidamente se premiaron a los mejores estudiantes de las dos promociones. Y como todos los años, el Consejo Asesor Empresarial entregó el premio al Espíritu Leceano, iniciativa que busca reconocer en los alumnos competencias técnicas y habilidades sociales para enfrentar de mejor manera el mundo laboral. Y finalizando el acto, los alumnos de ambas promociones recibieron orgullosos su certificación técnica. Emocionante y orgullosa de haber sido reconocida por el grupo empresarial, ya que hubo momentos difíciles y fáciles. Agradecer también a los profesores Roberto y José, que siempre nos dieron motivaciones para seguir adelante. También a mis padres, que ellos me apoyaron en todo momento. Y bueno, a todos los profesores en sí, que si uno les pedía ayuda, ellos siempre estaban ahí. Y a mis compañeros, que también todos fuimos un curso unidos, que nos apoyaron mutuamente. Y eso más que nada. Estos son los momentos más felices para una autoridad donde los colegios públicos, los colegios municipales entregan a Chile 18 nuevos técnicos profesionales, donde van a salir con herramientas claras para poder lograr el éxito en la vida. Así que yo como un liceano más, yo soy de este liceo, siempre me considero un liceano, orgulloso de mi liceo y contento que nuestro liceo siga entregando profesionales a nuestra comuna y a nuestro país. Es una tremenda alegría que este colegio cumple sus desafíos, sus tareas al entregar nuevos técnicos, no tan solo para la comuna, para el país. Sin embargo, todo esto no lo podemos hacer si no contamos con la confianza que depositan en nosotros los padres, los apoderados. Ellos han creído en la educación pública que entregan a este colegio, han creído en los profesores, en sus directivos, en general en esta comunidad. Gracias a esos apoderados por confiar sus hijos a este colegio. Hoy día nosotros les entregamos sus hijos convertidos en técnicos profesionales. Hoy día estamos egresando 18 jóvenes, 9 técnicos en administración y 9 técnicos en electricidad. Bueno, desde el Consejo Asesor Empresarial el año pasado instalamos este reconocimiento y lo que buscamos es efectivamente, como se señala, distinguirnos a aquellos alumnos que junto con demostrar alta competitividad y excelencia académica también fueran personas reconocidas por sus pares y por la comunidad escolar como personas de bien, con muy desarrollados sus valores y el tema de las habilidades blandas que es tan importante para el mercado laboral. Así que estamos muy contentos con este reconocimiento que ya se entrega por segundo año consecutivo y que esperamos proyectarlo en el tiempo, que sea una suerte de estímulo para el alumno porque la verdad es que hoy día en el mercado del trabajo, más allá de las aptitudes de las personas las actitudes de las personas están cobrando mucha relevancia y hacen la diferencia entre cuánta proyección yo puedo tener una empresa, verdad y cuánto me puedo desarrollar en mi espacio de trabajo. ¿Cuál es el método para seleccionar, para distinguir estos alumnos? Bueno, en conjunto con los diferentes actores del consejo asesor, más la administración del liceo, verdad se determina una serie de criterios, obviamente la ponderación de las notas suma mucha importancia pero básicamente tiene que ver con la evaluación de las competencias blandas que es parte de la malla curricular de los alumnos eso es un trabajo que se hace a través de diferentes proyectos y actividades donde se trata de potenciar este espacio de los niños y eso entrega finalmente una ponderación final que se somete a evaluación, verdad, y a criterio de todo el consejo y se termina por definir quiénes van a ser los alumnos distinguidos y la verdad es que creemos no equivocarnos porque las personas que terminan siendo reconocidas son personas que están siendo muy reconocidas por sus pares y eso es la mejor señal de que no nos equivocamos cuando entregamos este reconocimiento. ¡Gracias!